La verdad que yo primero me considero bastante apasionado. En mi vida diaria creo que soy una persona tranquila, pero cuando cruzo la cancha de entrenamiento o la cancha de juego en los partidos, sí me considero una persona muy apasionada del fútbol y mi metodología, más allá de la estructura que tenga. Me gusta que sea con la base de esa pasión por el fútbol, de entrenar, para conseguir que el equipo juegue mejor, que actúe mejor, que compita mejor. Nuestra base metodológica es bastante integral, me gusta mucho trabajar en todas las fases del juego y también en lo que es un poquito más la estructura de entrenamiento analítica y a partir de ahí también me gusta involucrarme, preocuparme por la persona que hay en el jugador también, ¿no? Y el grupo. Creo que este es un deporte, como sabemos, colectivo y para mí el grupo lo es todo, que es fundamental que tengamos un grupo fuerte, un grupo bueno en lo humano y muy trabajador. Y creo que calidad hay, entonces desde esa base estructural creo que sacaremos frutos y es de la manera que he trabajado y me gusta trabajar a mí. La verdad que me siento muy orgulloso y muy honrado y lo tengo que decir, y lo digo a corazón abierto, la verdad que ser el director técnico de Atlas es un orgullo muy grande para mí. Es un gran club, un club histórico con más de 100 años de historia y no sé, la verdad que con Atlas me identifico rápido, me encanta también la camiseta, los colores, no sé, y la verdad que estoy muy motivado, muy motivado. Crear un gran grupo, muy buen grupo de trabajo, de personas y después obviamente que eso se refleje en la cancha con buen fútbol y con un equipo muy competitivo. Yo creo que todos entrenamos y todos jugamos para ganar, ahora el cómo también es importante. O sea, cuando ya un aficionado está orgulloso de su equipo, está feliz, le apetece ir a la cancha por la tele, les apetezca vernos y se sienta la afición identificada con el equipo. Creo que si conseguimos eso nos va a deparar un futuro bonito y bueno. Y aprovechar, aprovechar las cosas buenas que se han hecho en el pasado y por mi parte poner mucho trabajo, mucha constancia para que vayamos progresando y que el propio club progrese. Y esa es la meta, que vayamos para arriba y que el Atlas cada campeonato, cada año, sea más grande. No soy de pedir nada a la afición, yo creo que es al revés. Yo creo que yo tengo que venir, trabajar a tope, trabajar el equipo y mejorar el equipo para que, como he dicho antes, la afición se siente identificada y disfrute del equipo. Disfrute del equipo y luego vendrá lo demás. Siento que van a disfrutar y sí que apoyan a los jugadores. Eso sí, es muy importante porque la química que hay entre la afición y los jugadores en el campo, eso tiene que ser un impacto grande. Voy a intentar siempre trasladar la mejor energía para que esa sinergia entre la afición y el equipo en el campo vaya más. Creo mucho en eso, muchísimo. Y la afición del Atlas FC sé que tiene mucha pasión, que son muy fieles y eso es algo fantástico. Entonces, bueno, yo por mi parte, más que pedir, ofrecerles trabajo y a partir de ahí que estén orgullosos del equipo. Si tú querías pedir tu llegada a Atlas FC, con más o menos la palabra, ¿cuál sería? Ambición. Hola, soy Beñat San José, soy el director técnico de Atlas FC. Hola, soy Beñat San José, soy el director técnico de Atlas FC. Hola, soy Beñat San José. Amén. Gracias por ver el video.